Música Hello y bienvenidos nuevamente al canal Volvemos con los videos de guía de estilo, perfectos para esta nueva temporada Cada otoño e invierno volvemos a utilizar las botas y botines sin dudarlo Para estar a la moda y abrigadas a la vez Pero muchas veces no sabemos cuáles son los precisos para tener en nuestro closet este año Por eso en este video me junté con la marca Azaleya Para mostrarles los 4 botines esenciales que debes llevar esta temporada Música Cowgirl Boots Las botas de vaquero han vuelto a estar de moda pero en una versión moderna y contemporánea Son versátiles y cómodas por donde las mires Le dan ese toque country y casual pero imponente al look que lleves puesto Combínalo con unos jeans sueltos o unos pantalones pegados para darle ese toque cool Perfectos para un viaje a una zona rural fuera de la ciudad Así que no te olvides de ponerlos en tu maleta Música Sock boots Los botines que están en tendencia este otoño e invierno Vienen en diferentes formas y con diferentes altos La idea de este botín es que quede pegado en el tobillo para darle esa impresión de medio Tal como dice su nombre Estos son de cuerina y tienen una forma alargada que estiliza la figura Van con todo y son súper cómodos como para usarlos en looks de noche como de día Música 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 Los booties llegaron para renovarse Cuando la temperatura empieza a enfriar es clásico utilizar este tipo de bota corta Que sobrepasa el tobillo Esta temporada llegan en diferentes tonos como este nude que combina con todo Arriesgate a usar este botín de color para crear looks diferentes Yo lo combiné con un jean blanco y blusa de rayas para contrastar los booties Pero sin restarle protagonismo Música 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 Classic high boots Las botas altas siempre serán un clásico para esta temporada Estas son perfectas para usarlas con panties y vestidos o faldas Así le darás un toque súper femenino y moderno O con un pantalón pegado y algún saco largo con textura para romper del uniforme típico de invierno Música 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 Y estos fueron los cuatro botines básicos para esta temporada Cuéntame cuál es tu favorito y con qué lo combinarías Todos estos modelos son exclusivos de Saleya y los pueden encontrar en todas sus tiendas Espero que les haya gustado un montón este videíto y nos vemos el próximo martes Adiós Música 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 Música